en la tarde del martes 15 de marzo quedó inaugurada la muestra itinerante de artistas plásticos de río cuarto y la región en la casa del bicentenario de villa general verano está integrada por 16 artistas y la misma ya recorrió las localidades de los reartes villa quichinzo santa rosa de calamuchita y ahora llegó a nuestra villa la exposición es organizada por la casa taller segundo freites galería de arte de la ciudad de río cuarto se sumaron cinco artistas locales como invitados el escultor andrés asbert junto a los artistas plásticos javier del fino malena cugini cecilia franchi y héctor de examar quien expone su obra perteneciente al patrimonio de la asociación belgraniana la muestra puede ser visitada en la casa del bicentenario de lunes a viernes de 8 a 14 y de 17 a 21 estamos nuevamente en la inauguración de otra muestra acá en la casa del bicentenario bienvenidos todos en este caso estamos recibiendo a un artista plástico que segundo freites el mismo tiene una casa de una galería de arte en la ciudad de río cuarto y viene con esta muestra de artistas plásticos itinerantes que ya ha pasado por el valle de calamuchita y hoy tenemos el honor que esté acá en la casa del bicentenario esta muestra se acompaña siempre con artistas locales así que en este caso también estamos exponiendo a nuestros artistas así que bueno bienvenido a villa general de grano bienvenido a la casa del bicentenario y que estas obras puedan ser vistas por toda la comunidad más los turistas que nos visitan así que muchas gracias la casa taller segundo freites galería de arte organiza esta muestra itinerante que ya estuvo recorriendo gran parte del valle calamuchita y en cada lugar que va itinerando se van invitando artistas locales la muestra cuenta con 16 artistas de río cuarto y la región y el objetivo es crear una especie de corredor cultural en el futuro para que podamos lograr mayor intercambio y eso generar una comunicación más fluida entre los artistas este yo quiero agradecer acá a la municipalidad de cultura de la municipalidad de villa general belgrano por este espacio y por brindarnos todo el apoyo a los artistas locales este yo soy de los nativos de los reartes entonces conozco un poco la el movimiento cultural y quiero felicitar a todos los este directores de cultura de la región de la manera en que están trabajando y que se logre este intercambio precisamente del que estoy hablando la posibilidad de que tengan la muestra distintos artistas fundamentalmente de la región de río cuarto pero que se suman los artistas locales y bueno es una buena posibilidad para que nuestro villa general verano esté presente con distintas actividades del arte gracias a todos los que han venido a ser que martina colega d los reartes todos los artistas que acompañan muchas gracias y bienvenido este ojalá que podamos tener mucho tiempo esta vuestra que va a estar hasta el 11 de abril y bueno es una muy buena posibilidad de demostrar el arte en villagerverano